¡Yeey! Hasta el año, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft Y hoy vamos a continuar, ¿vale? Estamos, bueno, pues, aquí, en esta zona, ¿no? Con la casa de brujas, con los cultivos La zona en la que hemos empezado y en la que, de momento, vamos a seguir Tenemos aquí a las llamas, ¿vale? Tenemos aquí a las llamas Me habéis dicho que le ponga los cofres Bueno, ¿cómo se les ponen los cofres? Realmente, simplemente tenía que coger el cofre y poner eso No había ninguna complicación Lo que pasa es que yo me agaché Pensando que era necesario Y no, no hacía falta agacharse De hecho, voy a ver si tengo algún cofre Y si no tengo cofre Si no tengo cofre, voy a coger madera para hacer un cofre, ¿vale? Y para que veáis que es así Que no tiene ninguna complicación, tío Lo que pasa es que yo me agaché pensando que hacía falta Y no, simplemente coges el cofre Se lo pones así, tranquilo Que, bueno, veis que he traído las dos llamas El mercader, ¿vale? Estaban allí abandonadas, dejaron de escupirme Y dije, ah, pues las traigo para acá, ¿no? No las tengo enganchadas Porque por lo visto Las llamas como que van en manada, ¿no? Como que van en grupo Y teniendo a la mía, ¿no? A la marrón, a la que yo domestiqué Aquí agarrada, pues vamos ya preparados ¿Qué tienen las llamas? Vale, pues tienen su inventario Dependiendo de la llama, pues tiene más inventario o menos Esta, por ejemplo La que yo domestiqué, tiene tres En cambio las del mercader Por lo menos la que yo miro tiene seis Y efectivamente la otra la acabo de poner en el cofre Y como veis también tiene seis huecos Problemas No se puede No se pueden dirigir Entonces Las llamas se usan, yo creo, básicamente Pues para transportarse Cosas de un sitio a otro Porque realmente Si tú no puedes moverlas Pues tampoco te sirve, ¿no? Lo único que puedes hacer Es cogerlas con las riendas Y llevarlas de un sitio a otro Lo bueno Que con solo una rienda Llevas a una Y las otras La siguen Así que Bien Bien en ese sentido De momento no voy a hacerles nada Vale, las vamos a dejar aquí Y ya está Me habéis dicho hoy Que hagamos una granja en condiciones Vale, para los animales y tal De momento no vamos a hacer eso Lo que vamos a hacer es ir a la mina Vale, me apetece Me apetece ir a la mina Me apetece pillar hierro Creo que Es importante que Que nos vayamos armando ya Y de momento es lo Lo que vamos a hacer Voy a pillar de aquí El melón Es melón No, es sandía Se llama rodaja de melón Pero eso es sandía, tío Bueno El melón sandía Vamos a coger el melón sandía Vamos a pillar también la calabaza Aunque esto de momento Por la calabaza de comida Creo que se puede hacer la tarta de calabaza y tal Pero De momento no nos interesamos Como veis el cofre lo he ordenado un poco Creo que era hora Creo que ya era hora Y Sin más Nos vamos a ir con todo esto Vale, a la mina Nos vamos a ir con todo esto a la mina Vale, llevo un pico de hierro Quizá debería hacerme otro pico Aunque fuese de piedra Eh, sí Sí, vamos a hacernos otro pico Aunque sea de piedra Y antorchas estaría bastante bien llevarnos también Vamos a llevarnos Bueno, de momento me voy a llevar los palos Vale, llevo palos Llevo carbón encima Y vamos a pillar carbón en la mina Seguro ¿Me habéis hecho que allí en la montaña había carbón? Eh, sí Cierto Vamos a pillarlo No es Tampoco 100% necesario Ahora mismo tenemos carbón Pero Oye, es experiencia Y ¿Por qué no? Si lo tenemos aquí a la vista Pues vamos a pillarlo No es mucho, ¿no? Tampoco Nada, son 4 de carbón No, 4 o 5 Tampoco les he contado 4 o 5 de carbón Que nos vamos A llevar La caña de azúcar Es importante ir recogiéndola toda, tío Me gustaría hacer cultivos automáticos y tal ¿Vale? He estado ya Haciendo pruebas en creativo ¿Vale? Para Para ver si recordaba cómo se hacía bien y todo eso Y creo que es importante que vayamos haciendo También creo que es importante hacer la granja de slimes Eh Porque para los cultivos automáticos Bien podemos usar dispensadores O bien podemos usar pistones adhesivos Para los pistones adhesivos Necesitaríamos Las bolas de slime Aquí debería poner unas escaleras Debería ampliar esto un poco Pero de momento Vamos a ir así ¿Vale? No nos vamos aquí a complicar mucho Vamos a venirnos a la mina Y vamos a empezar A acabar, tío Me gustaría encontrar diamante hoy ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Vale? Estamos en altura de diamante Podríamos encontrarlo Perfectamente detrás de este bloque O de este O podríamos no encontrarlo ¿Vale? También es otra posibilidad A ver Aquí vamos a hacer Vale Está bien eso Pero también está bien hacerlo Vale Cuando haya graba Porque si no hay graba De poco va a servir Vale Vamos a ir tirando Vale Tenemos redstone Vale Redstone importante Para el tema que decía De hacer cultivos automáticos Y tal La idea es hacerlo de Bueno De los cultivos normales Digamos, ¿no? De las semillas Zanahorias, patatas y tal Y quizá la caña de azúcar Pues más adelante Se podría hacer también automático Aunque es un poco más Complejo Vale Vamos a llevar el pico de hierro encima Porque evidentemente La redstone No la podemos picar con el de piedra Ni la redstone Ni el diamante Ni el oro Que vamos a encontrar Espero En el día de hoy Vamos a pillar el guijarro ¿Vale? O la roca O como queráis llamarla Para ir cubriendo Lo que Quitemos del suelo Y nada Pues vamos a hacer un poco de mina Hoy, ¿no? Yo creo que es interesante Y ya no solo interesante Es importante Estamos jugando en difícil Y sin armadura Y sin armadura Nos pueden reventar fácil Vale Vamos a pillar todo este hierro Aquí hemos pillado una buena mena Aquí hemos pillado una buena mena De hierro Hay que decirlo Vale Muy bien Muy inteligente Poniéndome bloque delante Claro que sí Bueno, pues nada Pues os está molando la serie Y como os está molando la serie Pues Pues seguimos, tío Seguimos subiéndola A mí me está molando mucho Y bueno, pues tengo ideas Y tal El tema de la casa También me habéis dicho Que vaya empezando A ver De momento Tema casa Tema casa está Está un poco complejo Está un poco complejo el tema Porque no tengo No tengo claro La verdad Cómo hacerlo No tengo claro Cómo hacerlo Ni dónde Bueno, dónde Más o menos Yo creo que por esta zona Tampoco nos vamos a alejar mucho De la zona en la que estamos Creo que es una buena pradera y tal Y no hay por qué alejarse Hola A ver, a ver, a ver Que la liamos He subido un poco A ver si podía Quitar esta lava Joder con la lava, tío Madre mía la lava Vale, aquí ya estamos Encima de la lava Perfecto No hay nada No parece que haya nada Pues nada Pues agua Y nos olvidamos de la lava Así de simple Tenemos obsidiana Ahí ya formada Joder, en serio A ver, aquí hay lava Aquí no hay lava Aquí abajo sí Y por aquí hay más Sí, por aquí hay más Y no parece que sea poca Vamos a tapar De momento Y yo creo que nos vamos a desviar Yo creo que vamos a coger Otro camino Porque Aquí con la lava No me apetece La verdad Me apetece Pero vamos a ir A la derecha Por ejemplo Vamos a ir a la derecha Por ejemplo Por ejemplo Aquí hay diamante A la derecha Bueno, diamante O no sé O hierro O lápiz lazuli De momento solo hemos encontrado Redstone Y algo de hierro Oye, esto va a estar todo Lleno de lava ¿O qué? Me está fascinando Bueno, va a estar todo Ahora lleno de lava, tío Vaya tela Pues nada Bueno, vamos para acá Para la derecha Dejamos Dos bloques de separación Y vamos Vamos tirando por allá A ver si dejo de encontrar lava Y podemos hacer un camino Ya en condiciones La verdad Me molaría Vamos a poner una antorcha En la entrada Y como siempre Las antorchas a la izquierda Si colocas siempre Las antorchas a la izquierda Después cuando vayas a salir Pues sí Tienes que ir Por el camino De antorchas a la derecha ¿No? Es así de simple ¿Vale? Es una forma de De no perderte En estos En estos pasadizos ¿No? Que te pueden montar Aquí en la mina Vale Pillamos toda esta Redstone Que a ver Necesito Pero necesito Más otras cosas La verdad No nos vamos aquí a engañar Hola Me gusta Oye Están pesados con la lava Están pesaditos con la lava Dime que ya no hay más Por favor En serio Me gustaría ¿En qué altura estoy? ¿Esto es la altura de la lava? ¿O qué? Es que no No sé en qué altura estoy Es la altura de la lava La vamos a llamar así La altura de la lava Estoy en la altura 9 Que por cierto Podría llevar el mapa perfectamente aquí Y quitarme el escudo Porque ahora mismo el escudo De poco me va a servir Por favor Basta ya Dejadme ya de lava Y de tonterías Me quedo sin antorchas ¿Eh? Y encontramos carbón No sé Está muy bien ir encontrando carbón Pero Pero ¿Dónde está el diamante? Tío A ver Llevamos poco tiempo Llevamos poco tiempo Pero Oye Diamante Ya va entrando Si no por lo menos Un poco de hierro Tío Un poco de hierro Si que Si que estaría bastante bien Aquí abajo hay lava Sí Vale Y ahí hay más lava todavía Pues nada Agua Y seguimos Tío La lava madre mía La que me está dando hoy Dime que aquí no hay Sí hay Vaya No me lo esperaba Voy a pillar eso Voy a pillar Ese bloque de carbón Solo una Vale Pues nada Tapamos esto por si acaso Cubrimos todo este Caminito Y Continuamos Si puede ser sin lava Pero no creo que No creo que sea sin lava Me voy a quedar sin pico Me voy a quedar sin pico Los picos de piedra Duran muy poco Pero tampoco quería hacerme otro de hierro Primero porque solo tenía cuatro de hierro Segundo porque creo que Debería ir haciendo una armadura Antes que otro pico Incluso una espada también Hola Me gustaría encontrar Algo que no sea redstone o carbón De verdad tío Solo estoy encontrando redstone y carbón Me están vacilando Me están vacilando muchísimo En este En esta mina tío Hola Carbón ¿Qué tal? No voy a picar el carbón Ya lo picaré yo fuera de cámara Si hace falta Más lava No pasa nada Bueno si Si pasa Porque hay obsidian ahí Mira Voy a pillar este carbón ¿Vale? Y nos vamos a ir A otro camino Diferente Voy a ir Por el camino a la izquierda Según bajan las escaleras ¿Vale? No vamos a olvidar ya de este lado Porque aquí Solo hay lava Tío Solo hay lava Y si hubiese algo cerca de la lava Pues me interesaría Pero es que no hay nada ¿Ahí va a salir lava? No No va a salir Pues mejor Pillamos este carbón Y nos largamos aquí Vale Me he quedado sin pico Muy bien Maravilloso Me he quedado sin pico Y sin antorchas Maravilloso Vale Pues no pasa nada No pasa nada No No pasa nada No pasa absolutamente nada Vamos a Hacer un pico Vamos a hacer un pico Tenemos palos Tenemos piedra Vamos a hacer un pico de piedra Y vamos a hacer antorchas Con los palos que nos quedan Que tampoco es que sean muchos Y tú te vienes conmigo Siempre llevarla encima A la mesa de crafteo No es mala idea No es mala idea para nada Aquí Claro Que ahí tenemos que seguir Con antorchas a la izquierda Claro Aquí por ejemplo Si vienes por aquí Y tienes que volver Por el camino derecha En cuanto veis aquí Que hay cierda Sabéis que el camino De vuelta Es ese que va Que va hacia arriba Evidentemente Vale Pues nada Pues vamos a seguir un rato Vamos a seguir un rato A ver si encontramos algo Estaría muy bien Si queréis Podría llegar a hacer esto Fuera de cámaras Si veis que es muy pesado Podría hacer esto Fuera de cámaras También me habéis hablado De hacer una granja De experiencia Vale Podríamos hacerla Podríamos hacerla Si hacerla Pero de momento Creo que no hay ningún tipo De brisa Creo que hay otras prioridades Primero vamos a intentar Armarnos un poco Y todavía para conseguir La experiencia Ahora mismo No la necesitamos Vale Hasta que Consigamos diamantes Consigamos la mesa De encantamientos Y consigamos Todo el tema Estanterías y tal Realmente no necesitamos Lo que viene a ser El El tener 30 niveles De experiencia Ahora mismo Vamos con 14 Yo creo que de aquí A que tengamos El tema de encantamientos Y tal Llegamos al 30 Vale Pero aún así No es mala idea Para nada El tema de Una granja de experiencia Porque ya no solo de experiencia Sino que podríamos Hacerla también de Pues los objetos Que sueltan los enemigos Ya sabéis Los zombies sueltan La carne podría Esa que no nos interesa Para nada Pero los esqueletos Si que sueltan huesos Y flechas Incluso pueden soltar arcos Y los creepers No sé si incluso Los creepers Podrían llegar a soltar Pólvora Yo creo que sí Así que bueno Pues se podría sacar Pólvora Flechas Huesos Eso si que vendría Bastante bien Pero de momento No hay ningún tipo De prisa Con el tema Experiencia Vale Creo que primero Deberíamos Bueno Es que antes Antes de Encantar nada Necesitamos Diamantes Vale Necesitamos diamantes Y necesitamos Libros Y no pocos Precisamente De hecho necesitamos Una granja de vacas Si o si Para conseguir Todo el cuero Que necesitamos Vale Vamos a picar esto Y por ahí Por ahí ha aparecido Nuestra amiga Nuestra amiga La lava Vamos a pillar Todo este hierro Y voy a mirar Cuanto llego de hierro Pilla esto Llevamos 20 Es que llevamos Muy poco tío Es que solo hemos Encontrado carbón Y redstone Es increíble Pero es así Y aquí ahora Encontramos lava Eh Bueno pues nada Pues caminito A la derecha He quitado dos veces Esa entorcha A la tercera Me voy Vale No venimos por aquí Ya por aquí No lo voy a quitar Eh Hola Diamante ¿Qué tal? Bueno diamante Es que diamante Oro Lapislazuli Más hierro Porque hemos encontrado Realmente poco Estoy escuchando lava Espero que sea Aquí a la izquierda De la que hemos picado Antes Porque no me apetece Ver más lava Al final me voy a tener Que buscar yo Una mina natural Tío Porque esto no No está siendo Eficiente para nada Siempre tiro yo De esto Me he quedado sin Me he quedado sin pico A ver Me voy Me voy Me he quedado sin pico Tío Y Paso de gastar El pico de hierro Porque es que ahora mismo Tenemos muy poco hierro Es que no nos da ni para Hacernos una armadura Es de noche Tío El problema es que no tengo Madera aquí para hacer un pico Mira vamos a gastar el pico Vamos a gastar el pico Porque confío en que Vamos a encontrar algo de hierro Vale Para la armadura Creo que en total son 24 Vale Si no me equivoco Y por fin encontramos Algo diferente A la redstone Y al carbón La pillazuli La pillazuli para encantar Es bastante importante Realmente Lo suyo sería Tener un pico con fortuna Vale La idea La idea que tengo Es pillar diamantes Los diamantes Mínimos Para Conseguir La mesa de encantamientos Y un pico Que nos permita picar la obsidiana Es decir 5 de diamante Vale En el momento en el que consigamos 5 de diamante No picaré diamantes Hasta que tengamos Un pico con fortuna Vale Es decir Si por ejemplo Me meto diamantes aquí Después de tener esos 5 Directamente lo saltaría Dejaría aquí la mena Y Esperaría Tener un pico con fortuna Para Pillar El máximo de diamantes posible Con la pillazuli De momento No vamos a hacer eso Ni con la pillazuli Ni con la redstone Ni con el carbón Realmente Porque no lo veo tan necesario Pero con el diamante Si que es importante sacar Cuantos más Mejor Vamos a ver Voy a intentar No gastar el pico entero Vale Llevamos Joder Llevamos ya 15 minutos Tío Es que se pasa el tiempo Volando Tío Estoy por hacer los videos Más largos Tío No sé ¿Os gustaría ver los videos Más largos? Quizá de media hora Porque es que Es que se me va el tiempo Tío Y Y es que en 20 minutos Realmente no tenemos tiempo De casi nada Bueno Si queréis videos más largos Dejádmelo en comentarios Y lo podríamos llegar a valorar Vale Tenemos aquí una Tenemos diamante Tenemos diamante Vale Tenemos diamante Tío Vale Vale Era el objetivo Era el objetivo Y de momento Parece que lo vamos a poder Cumplir Vale Tenemos esta salida preparada No hay enemigos por aquí Por suerte Porque creo que no se pueden generar En el agua Vale Aquí tenemos diamante 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 Tenemos carbón Por supuesto Y resto Vale Tenemos todo lo que Todo lo que nos gusta No tengo hierro Para hacerme Ni siquiera una armadura Y he encontrado diamante Es un poco raro Es un poco raro Pero es así Vale Dos Son cuatro Dime que hay uno debajo de este No Uno debajo de este Por favor Por favor No Nos vamos a quedar en cuatro Tío Nos vamos a quedar en cuatro Para la mesa de encantamientos Son dos diamantes Y para el pico Evidentemente son Tres Por lo que son cinco necesarios Para conseguir esa Esa mesa de encantamientos Necesitamos uno más de diamante Vale Ya lo encontraremos De momento no hay prisa Yo creo que esto de la mina Lo vamos a hacer un poco Fuera de cámara Vale Porque ya veis que Se tarda mucho tío Se tarda mucho en encontrar Materiales Y no hemos tenido suerte No hemos tenido suerte En esta mina Hemos encontrado muy poco Es más carbón por ahí Venga Vamos a pillarlo Vamos a pillarlo Que el carbón Realmente no viene mal nunca Hola Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Y yo creo que con estos diamantes Que hemos encontrado Nos vamos a ir Aunque como digo Todavía no tenemos hierro Ni siquiera Para hacernos una armadura completa Pero bueno Nos vamos a largar de aquí Aquí no hay nada en el agua Que no haya visto No No parece que haya nada en el agua Que yo no haya visto Vamos a pillar esta redstone Y tenemos hierro Claro que sí Hierro Mira con cuatro de hierro Nos da para hacer la armadura Aunque claro Vendría bien algo más de cuatro Para poder hacer una espada Y otro pico Porque este está ya Calentito Seis han sido Seis han sido Nos sobrarían dos Lo justo para hacer una espada Y quedarnos con este pico Que está medio roto Bueno De momento Te lo compro De momento te lo compro Porque con picos de piedra Podemos picar el hierro Y podemos buscar Evidentemente Más Vale pues de momento Nos vamos a ir fuera de la mina Vamos a ver si ya es de día Espero que sí Vale ya es de día Perfecto Vamos a ver si las llamas Siguen ahí En principio deberían seguir La que está atada seguro Y las del mercader Pues en principio También deberían seguir ahí En principio Vale en principio Deberían seguir ahí No sé Si estarán o no Aquí tengo que poner Una de esas escaleras Esto le voy a pagar yo Una reforma fuera de cámara Vale porque Es necesario Es necesario Vale meterle una Una reforma a esto Ampliarlo un poco Hacerlo de dos Tres bloques Y ponerle Unas escaleras Para que sea Más cómodo Subir Vamos a pillar esta Sandía barra Melón Y vamos a pillar Toda esta caña de azúcar Vale Importante para El papel Para los libros Las llamas Siguen aquí Vale Pues bien Seguimos Aquí las tres llamas Perfecto Y quizá deberíamos Hacer algo ya Con las vacas Y Con las vacas Por lo menos Con las vacas A ver Vamos a dejar El apilázulo Y por aquí Vamos a dejar El hierro Vamos a dejar Redstone El carbón Lo voy a llevar encima Porque lo usaremos Ahora para Para el horno Y de momento Vamos a dejar esto así He puesto esto así Manualmente Porque pensaba que se iba a poner Mira esa es la andesita De la que hablaba Vale De momento No lo vamos a complicar mucho Lo vamos a dejar Más o menos así Vamos a poner esto por aquí Y listo Al horno Vamos a meter en el horno De momento el hierro Porque no hemos encontrado Nada de oro Es lo único que podemos meter ahí Vale Deberíamos hacer Me gustaría hacer antes de acabar Vale Es que necesito madera Tío Hay que ir a por madera Por mucha madera Para hacer vallas Que las vallas además Ahora se pueden hacer de colores Nosotros Bueno de colores A ver De las diferentes maderas que hay Lo vamos a hacer de roble Porque Porque es lo que hay aquí Porque es lo que hay aquí La verdad No vamos a ligar mucho Lo que hay aquí es roble Pues nada pues Vaya de roble Que eso lo hace toda la vida Vaya vedules ahí delante Pero no nos No nos vamos a A complicar Vamos a pillar todo esto Vale Y vamos A hacer unas vallitas Con las que Encerrar de momento Es que no sé Si meterlo todo junto Ahora mismo Yo creo que ahora mismo Lo vamos a meter todo junto ¿No? O podríamos hacerlo Un poco separado No sé Tenemos riendas ¿Vale? Eso es bueno Eso es importante Vamos a preparar todo esto A ver ¿Qué hace falta para esto? Hace falta madera Y palos Vale Vamos a convertirlo todo en madera Vamos a hacer palos Tenemos 36 36 va bien 36 va bien Sí Vamos a confiar en que sí Y vamos a hacer rápidamente Pues rápidamente por aquí Vamos a hacer algo Vamos a quitar Es que Iba a poner el agua Iba a poner el agua Para que quitase toda la hierba Pero si pongo el agua También va a quitar las antorchas Y no quiero quitar las antorchas La verdad Así que vamos a quitarlo Más o menos así manualmente Así rápido Vale Más o menos así Y ahora mismo No nos vamos a liar mucho Ya quizás más adelante Lo cambiamos de sitio Todo esto o algo Pero de momento No nos vamos a liar mucho Yo creo que vamos a hacer Un 5x5 Un cuadrado de 5x5 No sé si tengo vallas suficiente La verdad 5x5 igual es pequeño Vale Vamos a hacer En vez de 5x5 10x10 Vamos a hacer Si no me equivoco Vamos a hacer 10x10 Para cada animal Yo creo que 10x10 para cada animal Realmente Yo creo que sería Lo adecuado Me gustaría Dejar de poner vallas mal Vale 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10 Vale Y habría que poner Otros 10 por aquí A ver Por favor Dejadme ya De tanta hierba Tío Lo bueno Es que A día de hoy Creo que está El tema de las alfombras Que si las pones encima De las vallas Tú puedes saltar Pero los animales no Y eso para entrar y salir Sin que se te vayan Los animales La verdad es que Bastante cómodo Vamos a hacer esto Rápidamente Vale Voy a intentar Equivocarme un poco más ¿Tengo vallas suficientes? Creo que tengo Vallas justas ¿No? Buf Diría que sí Si no me equivoco Sí, sí, sí Tengo vallas justas Vale Pues me parece perfecto Hay que dejar Evidentemente ahora Un hueco libre Para que entren Las ovejas No me preguntéis Por qué he quitado Solo que entierna Vale No me lo preguntéis Vamos a dejar eso abierto Vamos a meter A la oveja De momento ¿La oveja o la vaca? Vamos a pillar a la vaca Porque creo que la vaca Es más importante Vente, anda Vente para acá Vente para acá La oveja que se queda ahí De momento Le tengo que quitar esto ¿No? Para que salga Pues te quitamos esto No hay ningún problema Venga, vamos Venga, vamos La oveja si se sale Da igual La metemos ahora Y esta vaca Pues Pues venga Vamos para adentro Joder La oveja tenía ganas De salir, eh Madre mía Vale Ahí está Nos llevamos la rienda Y vamos a Cerrar aquí Es lo que buscamos Otro Otra vaca Y vamos a hacer una cosa Vamos a meter la oveja también, tío Sí No nos vamos a liar Vamos a meterla Ahora mismo lo vamos a meter así, ¿vale? Y ya más adelante Pues la arreglaremos un poco Toda esta zona, ¿no? Yo creo que todo esto Lo tenemos que allanar y tal Y meteremos a Bueno, haremos un espacio Para cada animal, ¿no? A ver Para cada animal de granja Evidentemente Para llamar, ¿no? Para llamar ya veremos Si hacemos un establo Para meter caballos y tal Ya veremos De momento Hemos metido esto Vamos a ver si encontramos Alguna vaca Y ya con eso Podríamos Empezar a A generar Cuero Allí sí Aquello es una mansión de los bosques, ¿vale? Que alguien me lo preguntó Sí Lo dije en el primer episodio Y sí, es una mansión Y es una mansión Es una mansión Pero no tenemos No tenemos vacas, tío ¿Dónde están las vacas? ¿Dónde hay vacas? ¿Dónde hay vacas aquí, tío? Voy a pillar uno de trigo Voy a ponerme la correa aquí Se llama correa Creo que en PC se llama Rienda, ¿no? Da igual No es relevante Vamos a Vamos a comer Si es que puedo Vamos a comer Y vamos a buscar Una vaca Y metiendo a la vaca ahí Dejamos el episodio, ¿vale? Ya con eso Más o menos Estaríamos Bien Hola Hola, lobos ¿Qué tal? Algún día Amastraría a los lobos esto Por lo menos Sé que están aquí, ¿sabes? Lo que no veo son vacas, tío ¿No hay vacas o qué? Nos estamos ya alejando mucho Ya por aquí Nos estamos alejando mucho Para encontrar una vaca, tío Lo bueno es que con la rienda Es más cómodo que con el trigo Pero no deja de ser Un camino largo Que vamos a tener que recorrer Pues nada No hay vacas, tío Hola, vacas ¿Qué tal? ¿Dónde estáis, tío? Uy No sé si lo habéis oído Eso era un Enderman No sé dónde andará Quizá anda en la cueva de abajo Pero No me gusta nada No me gustaría nada Enfrentarme a un Enderman Porque sin armadura Y sin nada Me destroza Y tengo 16 niveles, ¿eh? Que parece que no, pero Pero oye, no estamos mal del todo Bueno, pues no he encontrado la vaca No he encontrado No he encontrado ninguna Ninguna vaca Es que ninguna vaca, tío No hay ninguna vaca No, no Es que no hay ninguna vaca Ningún animal en general Lo vamos a llevar de momento al pollo, ¿vale? Ya que no hay Ya que no hay vaca Y con esto vamos a dejar el episodio de hoy El tema vaca Pues intentaré arreglarlo yo fuera de cámara, ¿vale? Intentaré fuera de cámara extraer Un animal de cada tipo Porque ya veis que Ya veis que es que no hay Es que no hay, tío Vente para la entrada Joder, la abeja La abeja Tiene pocas ganas de De estar aquí con nosotros, ¿eh? Vale, no he llevado alfombras encima Vamos a salirnos así Rápidamente Rápidamente Que la abeja La abeja se quiere ir Y ya con esto lo vamos a dejar ¿Vale? Hemos metido un pollo aquí de momento El tema Tema vaca Pues No hay vaca Pero es que no hay vaca Ni hay oveja Ni hay nada Solo hemos encontrado el pollo Había un cerdo también por allí Pero los cerdos de momento No los podemos reproducir Y nada Yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Pues este episodio Y nada Pues si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Dejadme en comentarios ¿Qué queréis que hagamos Para el siguiente episodio? Nada más Adiós No